Hoy estamos a los mandos del nuevo Nissan Juke, el suburbano de la firma japonesa que recibe importantes cambios para seguir siendo un referente en un segmento que cada vez está más competido. Esta segunda generación que estamos probando en acabado Tecna tiene unas cotas muy ajustadas, lo cual lo hace perfecto para circular en el día a día por cualquier ciudad. La dirección asistida eléctrica es sorprendentemente suave. Eso, juntamente con la cámara 360 grados, hace que aparcar en ciudad sea fácil y se efectúe con total seguridad. La dirección asistida eléctrica es sorprendente suave y se efectúe con total seguridad de la Su exterior se ha actualizado por completo, haciendo un guiño a la primera generación. Se ha incorporado la nueva parrilla V-Motion y se han mantenido detalles característicos como por ejemplo estas tres ópticas a tres niveles frontales. Ahora las líneas son más modernas y el nivel de personalización es mayor. En el lateral hay que destacar sus llantas de aleación de 19 pulgadas, el techo de estilo coupé y el tirador para abrir las puertas traseras que se mantiene integrado en la carrocería. En la parte trasera se incorporan los nuevos grupos ópticos LED que juntamente con la nueva línea de diseño le dan mucho más músculo al conjunto. Además, el techo se puede configurar en diferente color al de la carrocería y eso es un rasgo que le da mucha personalidad al nuevo Juke. En su interior el salto cualitativo ha sido muy notable. El diseño en el habitáculo es muy moderno y se siente de buena calidad gracias al uso de materiales como el cuero y otras superficies blandas. Contamos con una pantalla en el cuadro de mandos de 7 pulgadas y otra en la consola central de 8. Para mejorar en seguridad y comodidad, el control del climatizador lo tenemos físicamente debajo de la pantalla, por lo que podremos accionarlo sin tener que navegar por los menús. Sin duda, una de las cosas que más me han gustado de este interior son los asientos de corte muy deportivo y muy confortables, que llevan incorporado el sistema de audio Bose en los reposacabezas. Otra mejora respecto al modelo anterior es que se ha aumentado el espacio en las plazas traseras hasta 10,5 cm y el maletero ha crecido más de 60 litros, alcanzando así un total de 422. ¿En qué consiste el sistema Nissan Intelligent Mobility? El sistema Nissan Intelligent Mobility consiste en una serie de sistemas tecnológicos que ayudan al conductor en todo momento a tener una conducción más cómoda y más segura. Hablando del nuevo Juke, encontraríamos dos pilares fundamentales, que serían la conducción inteligente y la integración inteligente. ¿Y cómo contribuye este sistema en mejorar la seguridad del conductor? Bueno, no solo contribuye en mejorar la seguridad del conductor, sino que también la de los peatones. Esta serie de sistemas que ayudan a la conducción, al final evitan situaciones peligrosas y situaciones de estrés y todo esto se traduce al final en una conducción más segura. Contamos con sensores y cámaras que en todo momento están trabajando para el conductor y permite el uso de sistemas como son la anticolisión frontal, el cambio de carril involuntario o el control del ángulo muerto. Todo esto se traduce al final en una conducción más segura. Las sensaciones al volante son buenas, la dirección es más precisa y es fácil enlazar cualquier tipo de curva. Además, el conjunto se siente rígido y eso hace que en una conducción por una carreterita de estas sea mucho más fluida. Gracias a su peso ajustado de menos de 1.200 kilos, su motor de 3 cilindros y 117 caballos, si subimos un poquito las revoluciones es capaz de acelerar con fuerza cuando necesitamos realizar un adelantamiento o cualquier otro tipo de maniobra. Además, podemos configurar esta unidad con un cambio manual de 6 relaciones como la unidad que estamos probando hoy o en un cambio automático DCT de 7 relaciones y doble embrague. Lo que más me ha gustado del nuevo Juke son sus sistemas de ayuda a la conducción, su renovado interior y su diseño exterior personalizable. Si te ha gustado esta prueba, recuerda suscribirte a nuestro canal de Quadis y entra en quadis.es para ver todos los vehículos de nuestros más de 100 concesionarios oficiales.